Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval El jugo es un sentimiento, y así lo canta la popular Si esta noche yo muero, será de felicidad Soy bien papelitero, con orgullo lo llevo hasta la eternidad Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval El jugo es un sentimiento, y así lo canta la popular Si esta noche yo muero, será de felicidad Soy bien papelitero, con orgullo lo llevo hasta la eternidad Papelitos, date mi pecho de pasión Papelitos, tiene la fuerza del león Papelitos, me llevo en el corazón Celeste y blanco, tatuado en el alma ¿A dónde vas yo voy? Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval El jugo es un sentimiento, y así lo canta la popular Si esta noche yo muero, será de felicidad Soy bien papelitero, con orgullo lo llevo hasta la eternidad Papelitos, date mi pecho de pasión Papelitos, tiene la fuerza del león Papelitos, te llevo en el corazón Celeste y blanco, tatuado en el alma ¿A dónde vas yo voy? Papelitos Papelitos, te llevo en el corazón Celeste y blanco, tatuado en el alma ¿A dónde vas yo voy? Papelitiando hoy, del papelito soy Papelitiando hoy, del papelito soy